y bueno buenos días a todo el mundo y estamos de nuevo en mapachando con la enestimable compañía de lauriel se me están sacando los ojos y yo soy el fangor y es estupendo fantástico bien peinado vamos a seguir jugando al green fandango o m fandango como le gusta llamarlo a lauriel honestamente no sé hacia dónde estaba yendo pero sé que hacia la derecha está el puente alemán si tienes que bajar por el ascensor siempre te gusta mucho recuerdas que ayudaste a las abejas un poco a organizarse contra el sindicato pero porque ya las he ayudado ya les he jodido la vida sí pero claro tienes que robarles las herramientas para que te puedan contratar en el barco porque eres un capullo gordo enorme maldita sea no trabajaremos unión sindical somos abejas o somos boscas ambas formas de vida son respetables somos mentiras no mentiras no mentir mentir es mal oye dejar el racismo somos fuertes luchamos somos abejas asesinas somos fuertes no deberíamos ser sinagal oye que seáis sindicalistas no os convierten en asesinas no 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 de vacío perdona oye que buen aislamiento tiene este faro que no oye que barbaridad no me extraña que pudieran matar aquí a una señora oye dejad gritar vale a ver tienes que hablar con ella no trabajaremos específicamente con la que has ayudado a salir de la cárcel bomba en chanchullos eres un capullo no racismos no a ver alejate en la otra escena estas son sus herramientas estas herramientas son bastante grandes me diré a Glotis que pase a recogerlas cuando salgamos de la ciudad no creo que nadie vaya a utilizarlas durante un tiempo o sea ni siquiera se las pedía o sea en la escala del jodeidobidómetro como de cuanto es jugarle la vida a una abeja pedirle las herramientas versus como de cuanto es quitarle las herramientas oye como como se llega al sitio donde está el capitán de barco hola mi nombre es Manuel Calavera y esto es jodedores de vidas anónimo os explico por algún motivo me gusta joderle la vida a la gente por ejemplo voy a joderle la vida a toda persona que está viendo este let's play explicando que la textura del agua está glitcheada y en la parte inferior podéis ver claramente como se corta ahora ya no podéis dejar de verlo de nada eh un placer gracias y ahora tienes las herramientas tienes el carnet del sindicato ¿cómo se ha ido a hablar con ese hombre? ¿había alguna forma de acceder a él? yo pienso tirarme por el barranco es como llegaste la última vez pero creo que no te dejan ¿no? pero vente para loco pues me parece necesario tengo que volver para algo al sitio de carreras de gatos sitio de carreras de gatos donde estaba la zona vid sí, 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 sí no sé si tienes que volver para nada a ver hay una cosa relacionada pero no sé si tienes que volver específicamente ¿todavía sigue esa huelga? ha empezado hace 5 minutos más o menos que todo un poco eso es un cactus la torre es un cactus nunca había fijado que es un cactus pues en la primera escena del año la cámara subía todo ah, pero yo estaba demasiado ocupada pensando tengo un casino ¿qué clase de persona me convierte en eso? ¿puedes entrar un momento e ir a ver la zona de ruletes? claro no estoy ni un poco confusa de lo que ha pasado ahí ni un poco no, mira, ha vuelto el jefe de policía hola sabía que no podías estar siempre enfadado no, no estoy enfadada pero me animaré si gano porque había puesto esta voz a este señor 13 negro vale esto puede que sea acelerar pero si ibas a hablar con el capitán te decía, vale, lo tienes todo podemos ir, necesito que Glotis venga para acá entonces vas a hablar con Glotis y Glotis dice ¿qué dices? yo aquí con mi pase VIP de aquí no me muevo que aquí me estoy emborrachando estoy de puta madre tienes que conseguir que echen a Glotis de la sala VIP y eso lo consigues haciendo que te cede del local y entonces él pierde el crédito ¿eh? ¿pues cómo? le dejan estar ahí porque es un empleado tuyo y en principio pues tu casino al menos tiene el dinero como para en teoría pagar su 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 cuenta su cuenta si te cierran el local deja de tener ese crédito y le echan automáticamente ah, o sea que tengo que cerrar tu propio local el negocio que me he montado en el inframundo que podría reconvertir a un restaurante tranquilamente para ganarme la vida con dignidad para conseguir que saquen al mostrén con naranja con orejitas ridículas de una zona VIP para subirme en un barco para perseguir a una pava si, todos tus empleados van a dejar de tener trabajo nunca más vas a volver a pensar en ello madre mía Manuel Calavera que encanto de persona que maravilla madre mía de verdad sí, estaba pensando ahora la pobre Lupe se va a quedar sin curro y no te vas ni a despedir de ella que no te va a recordar bueno, y aún que no la hayan matado sabes oye, no puedo salir es que está está hablando estamos hablando pero estamos ignorando no, no es que estaba intentando salir y no me dejaba te has atrapado me dejaba vale, ¿cómo crees que puedes hacer que voy a subir arriba y voy a hacer que pierdan la ruleta yo creo que es buena idea vale estoy un poco enfadada porque era tan fácil como reconvertir esto en, de verdad un restaurante es que no era falta más sí, en plan deja en paraza merche que realmente no te quiere para nada si te ha tirado una botella en la cara lo que yo no entiendo para nada es cómo funciona este trasto yo tampoco el número ganador el 18 rojo 18 rojo la casa paga a todos los ganadores la banca paga vale, o sea que ha ganado vale, sí, ahora ha ganado vale, intentando ver que él ha apostado por el 18 y en su momento tienes que intentar pulsar otro número ajá pues eso prueba con la crucejo no ah, tengo que darle cuando se está acercando ah, vale, ahora ha apostado por el 26 no, ¿qué? se ha ido se ha ido ¿qué ha dado el 30 rojo? no sé qué ha pasado el número ganador el 2 negro 2 negro no sé qué está pasando qué está pasando que nada ya un poco achibuchiburu que haga en juego, por favor vamos a ver qué pasa exactamente no va más vale no te puedes mover ahora no puedo moverme nada se ha gustado ni un poco te recordas que podías moverte por los números en algún momento ah, tiene que igual que coincidir con el 8 negro lo has hecho bien ah, qué bien 14 el 14 es el ganador ahora ya no soy francés ahora soy otra cosa el número 14 el ganante el 14 pues tiene pelo pintado ha querido decir tos, ¿verdad? o no, monsieur el 14 es el ganador porque tiene una corbata de lentejuelas creo que te has equivocado lo siento, señor pero el 14 es el ganador tendrá más suerte otra vez esta calavera se está haciendo demasiado grande para sus pantalones no me gusta hacer raradas en negocios y cerrarlos pero alguien debe enseñarle a Manuel lo que es la ley ya que está enseñarle lo que no es la ley pero técnicamente es ético eh, ahí abrid los funciones celulares y llenadlos y quiero que alguien encuentre a Calavera quiero interrogarle personalmente ¿serio? también ya que está dando le enseñe solo lo que es legal enseñarle también lo que es ético y no es ético tener una casada puesta ¿camburado? ¿y cuánto tiempo va a estar cerrado? ah sí, mejor que cortes el crédito del pez gordo sí, sí tira al borracho sobre su gran trasero y tráeme a Calavera para que podamos hablar de su deuda eh, vamos déjame entrar otra vez ¿no ves que soy un VIP? hay los dientes, Jesús ¿significa eso? voy increíblemente pedo buena traducción ah, Manny no quiero seguir siendo un pianista soy un mecánico sí, por eso te he conseguido tu trabajo y colirio que igual te hace un poco de falta coge tus herramientas estamos huyendo de la ciudad dejando todos nuestros eh, eh te puedo hacer lo que quiera con el motor retocarlo pero que no cabe claro, pero bastante tendrás con mantenerlo, Flot gracias por el trabajo y por no hacer muchas preguntas bueno, pues no hacer ninguna caramba, después de lo que le pasó a Naranja entiendo que te quieras ir de la ciudad espero no tener que sacarte otra vez del agua, amigo la próxima vez me quedaré abajo prometido, sí estarás más a gusto es más, ¿sabes que le va súper bien a los repollos? el agua Manny todos mis empleados en la cárcel y nuestro favor con el abogado ya lo hemos gastado yo cuando era joven no me di cuenta de todas estas cosas oye, la mejor persona que hemos visto en este Lesplay incluyo al padre de Jota un año después vamos a dejar este barco también abandonado, ¿verdad? bueno bueno ahora somos el capitán del barco no me jodas tengo mi propio barco pero ¿por qué está ¿por qué está M viviendo de dream constantemente y no lo aprovecha? que ha hecho con el telecapitán por cierto se lo ha comido capitán capitán, claro puerto zapato marinero por fin hemos llegado es bonito, ¿verdad? tiene un puntico agradable sí, señor hay unos oficiales de dólares ahí abajo tienen registro en el barco pues a la media vuelta y palta mar vale, vale no tenemos nada que ocultar no hay esqueletos en no hay esqueletos en los armarios no hay esqueletos en los armarios no tienes que reír porque soy tu jefe chicos, asegurad la popa como una roca esta vez Manuel Salvador espero que este urgente mensaje te llegue a tiempo nuestro hombre de zapato dice que la calamar colomar jamás llegó a puerto parece que se tiró por la borda en la perla no sé si lo creerás pero hagas lo que hagas no vayas a puerto de zapato es una trampa los asesinos abordarán tu barco disfrazados de agentes de aduanas cuidado y viva la revolución pero como vuela con fe con fe creo que ya te puedes mover bueno, me puedo mover depende si me muevo tendré que abandonar este barco creo que te vas a ver obligada me van a convertir en un repollo bueno, van a intentarlo supongo y si les dejo lo pueden conseguir creo que este no es un juego en el que puede pasar esto estás atrapada en la barandilla pero que oiga pero como ha pasado eso lo sé porque no estoy corriendo bueno alfere son todos repollos menos yo han repollado a todo el mundo a mí no vives yo no te quiero avisar un juego está todo perri viviendo de dream menos M vamos a ver vamos a ver si salgo ahora mismo a ese balcón y me tiro al agua y me hundo para el fondo como cuánto de tranquilo voy a estar viviendo debajo del agua más feliz que una perdida con sardinas pasándome por delante o sea ¿puedo tirarme al agua y vivir en el fondo del mar? igual no necesito ser un repollo igual no necesito ser un alga igual puedo no sé hacerme amiga de un cangrejo ermitaño y vivir juntos los dos en el fondo del mar diciendo ¡buah! qué bien se están ya una vez después de muertos sin tener que hacer nada ni trabajar ¿verdad? completamente cierto estoy muy enfadada ya me das cuenta ya oh no claro no todo el mundo repollado menos yo oye has bajado las escaleras muy raro se han tirado esto no puede estar pasando porque a mí no ¡eh! ya he vuelto ¡esáste a él! es verdad que estaba Glotis ¡ay! ¡qué mono que estoy de marinerito! ¡aficiales de aduanas! sí, claro ¡ay, claro! ¡sí! queramos revisar tus bolsas no se preocupe que también estamos seguros aquí dentro muy bien cuando comamos las explosivas se salgamos de aquí quitando entiendo ¡me cae de Glotis! ¡las orejas de Glotis! estamos súper seguros Glotis ¡uy! Dios mío Glotis por Dios que ya bastante tengo que no me hayan convertido en repollo como para ir a vivir esto ¡te ha de vivir! ¡Glotis estás bien! ¡Glotis, pero dime algo! Glotis, por Dios ¡haz algo! vale honestamente lo prefiero a que me sigas con la mirada de forma inquietante a ver pero es que ¡mírale, mírale, mírale! que te vas a dejar las cervicales ¿qué es eso? la cadena del ancla ajá no alcanzo ¡Glotis! ¡me cae! a ver que tengo en el inventario los nunchakos ¡ay! todo lo arreglo con los nunchakos probablemente sería más fácil subirlo con el motor ¿no me ha dejado los nunchakos? me pruebo en el motor creo que sí, ahora prueba esto ¡prueba autones! no sé, no me acuerdo cómo funciona vale, esto es avanzar y... vale, ahora he estirado para atrás creo sí, vale ahora no vale, quieta dale ahí vale, ahora lo que tienes que hacer es conectar las dos anclas ¿cómo conectar las dos anclas? levanta el ancla de la derecha joder, qué patina baja el ancla de la derecha ¿vuelve a subir el ancla de la derecha? ¿esto es por trelearme? vale, entonces ahora el cambio no, al otro lado al otro lado voy a la ventana del otro lado ahora usa los nunchakos va bien claro, claro claro ¿me? 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 está mirando está haciendo estrategia está teniendo una idea fantástica y maravillosa que nada puede salir mal con esta idea ¿me? ¿por qué tu barco no tiene ventanas? vale bueno, pues vamos allá ¿y ahora? ¿cuánta fuerza tienes en los bracitos? ¿y ahora? muy bien glotis, tápate las orejitas ridículas que tienes criss, 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 criss ¿por qué le he hecho esto al barco? ¿qué fue eso? la línea es continua, colega ¿entiendo cómo funcionan los barcos? ah, vale, sí ahora, ahora usa el motor ¿irá hacia atrás? supongo ¿em? no lo tengo muy claro ¿el guionista? seguro que no he partido el barco en dos sí, y con eso hemos huido ¿y ellos se hunden y yo no? sí o sea, que ellos van a vivir en el fondo del mar ¿has visto cómo lo ha llamado? Lola me parece hasta ofensivo para Lola honestamente solo un poco más glotis literalmente un poco más porque aquí nos hundimos muy bien pues ahora vivir en el fondo del mar tranquilita y a gusto ¿no es lo que querías? pues un poco, sí, la verdad la verdad es que sí vale, esto va a ser un poco peñazo ¿por qué? espera un momento, espera un momento un poco peñazo comparado con que... mani, estás fixándose mira, despierta marinero para ti es muy fácil decirlo no tienes pulmones viviste una vez sin tu corazón así que puedes vivir sin aire un rato soy científico hasta que decida lo que vamos a hacer valiente sigue cuidado, valiente, capitán aquí en las profundidades más terebrosas del mar de los lamentos mora el más horrible de todos los monstruos ¿el capitalismo? ahí se está en la superficie los temibles y oscuros demonios de la profundidad te tragarán entero en cuanto salgas de esta piscina de luz creo que es glotis escucha mi aviso o da un paso adelante apréndelo por ti misma creo que esto es una canción vale, vale, vale glotis, has pasado un poco demasiado tiempo con marineros te lo comento, eh igual deberías... ¡ah! ahí viene uno ¿qué? ¿glotis? ahí voy ahí voy alcanza a descansar algún día seré un recuello vale, vale puede que no haya sido un monstruo marino pero da bastante miedo ¿puedo fumar aquí abajo? sí sí puedo quiere decir que te lo impide ¿y ahora puedo sentarme? no vale, ahora tienes que intentar agarrar a ese señor ¿a ese señor con que dice? sí, cuando pase cerca iré hasta ahí en cuanto pueda pero hay cantidad tenebrosa de agua entre aquí y ahí vale, ¿qué tengo que inventar? ¿con los nunchakus? ¿con los nunchakus? ¿con los nunchakus? con los nunchakus? bueno, pues esto va a ser fácil creo que tienes que hacerlo con las manos, pero bueno ¿con las manos? ¿no con los nunchakus? ¿por qué tengo los nunchakus? porque... no sé no los quieres ¿por qué tengo que usar las manos como un plebello? oye, ¿por qué no uso la boca gigante de glotis? es una buena pregunta bueno, voy a hacer que glotis me mire un poco para que haga ejercicios de cervicales que si no se le van a pintar pero va a pasar por detrás no te deja así creo que se acerca es importante girar el cuello desde en cuando hacer rotaciones las articulaciones si no, luego uno se queda anquilosado ya ha pasado, abandonado es que viene, está, que viene ya por él, ya por él ya por él, tendremos que esperar que vuelva a dar la vuelta hola, colega ¿eh? ¿quién? ¿o no? ¿otra en Afragio? ¿viste? por eso no viajo nunca en barco hace bien hemos tenido un pequeño accidente ¿nos podrías ayudar o nos vas a pedir un puzzle absurdo? depende del tipo de ayuda que estáis buscando ¿podrías dejarnos la luz? lo siento, me siento muy vinculado a ella ¿podrías ir contigo? ¿me estás hablando de largo camino? no tenemos otra opción oh, de acuerdo sube esas rodillas no te lejes de la luz e intenta cantar sin desafinar magnífico la lucecita del mar voy a dejarla brillar la lucecita del mar voy a dejarla brillar la lucecita del mar voy a dejarla brillar brillar y brillar brillar esconderla a las algas no voy a dejarla brillar esconderla a las algas no voy a dejarla brillar esconderla a las algas no voy a dejarla brillar dejarla brillar brillar y brillar Espanta a los monstruos Sí, voy a dejarla brillar Espanta a los monstruos Sí, voy a dejarla brillar Espanta a los monstruos Sí, voy a dejarla brillar Cuando quieras, paro Dejarla brillar, brillar y brillar Paro Ya no es un título, es así No dejaré que la toque, no Voy a dejarla brillar No dejaré que la toque, no Voy a dejarla brillar Que no te vayas de la cámara Vuelve Que ya he parado Yo a quien fuera que se le ocurrió Esta escena Es para matarla Muchas otras también, pero Vale, vamos a ver Es una simple ilusión mental del océano, mano Y hace que todo parezca igual Después de un rato Como si estuvieras navegando en círculos Vale, no este es el tipo de avance que yo esperaba Por supuesto La marcha mojada del alma no es para todos No estoy diciendo Que te desee nada o mal Persona con una lámpara que va por el fondo del mar Pero ojalá Ojalá Que mueras Después de morirte Te veas atrapado en una ilusión tardocapitalista En la que tienes que trabajar constantemente Para conseguir dinero Para mantener un sistema Que no necesita Que te gastes ese dinero Ojalá Te tengas que levantar Cada mañana Pensando en ¿De dónde vas a sacar el dinero? Para sobrevivir un día más Cuando ya estás muerto Y no necesitas comer Y no necesitas lavarte Y no necesitas tener un techo Ojalá Tengas que vivir Comillas En esa situación Ahora que te he comentado esto ¿Podrías llevarnos a la perla? Nos creerís Esas viejas historias ¿Verdad? 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 Es que en algún lugar de este océano Hay una perla gigantesca Que brilla tanto que puede ser vista Por los barcos que pasan ¿Qué? Creo eso ¿Y a qué veces los merineros Nomás están atraídos por el brillo Pues se tiran por la borda Por ella Que no se vuelvan a saber No más nunca más de ellos Sí Creo que está justo ¿Te bañas caminando por esta océano Y jamás la he visto? Sí Como concepto Lo que decía el dinero No hemos visto ni usado dinero En ningún momento De verdad Solo han hablado mucho del dinero Pero no hemos llegado a ver dinero También es verdad No, de verdad Que la perla está justo ahí Pobre tonto Eso es la luna No me digas que has venido aquí Para zambullirte En busca de la luna La luna está arriba, ¿no? ¿Te pasaron las cejas? Son lapas, manito No, me muevo bastante rápido Para asegurarse Así que tienden a apilarse Sin embargo, no me importa Eso es mi única compañía ¿A qué sí, chamacas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues déjame que te lo cuente De esta forma Yo no estuve siempre este color ¿Cómo has podido mantener la luz Todos estos años? Mira, encontré este coral Este coral que brilla en la oscuridad Una cosa tremenda Brilla como una luciérnaga Y no parece botarse nunca Tuve uno una vez Y vi un garfio muy bonito No creo que fuera como el mío Porque no creo que tú hayas estado En el lugar donde yo lo conseguí ¿Dónde lo conseguiste? En el borde del mundo, mano Solamente crece en ese lugar Vale ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Intentando salir de la tierra de los muertos Igual que todos ¿Por qué? Porque es una sociedad Tardeo hospitalista horrible ¿Pero aquí debajo no? Eso sí ¿Por qué caminas en lugar de ir en barco? Mierda, he de esperar un barco en Rubacaba Y pensé que tardaría menos de esta forma ¿Y por qué no pensé yo en eso? ¿No deberías haber llegado ya a tierra firme? Estoy teniendo cruzado en Gracia No, hijole ¿Tú qué sabrás? Yo ya lo he hecho en barco En un barco No me hables de barcos ¿Qué pasa con los barcos? Teníamos un banco tan bonito ¿Sí? ¿Por qué todo el mundo se empeña en hablar siempre de barcos? Y digo yo Si tienes un par de piernas Perfecto, ¿por qué no las utilizas? ¿Y si tienes un culo? ¿Por qué no te sientas? A ver si lo adivino ¿Te has muerto en un naufragio? Un naufragio habría sido mejor que lo que nos pasó ¿Ibas en un barco con Manuel Calavera? Navegando sin rumbo por culpa de un equipo variado Precios durante semanas sin comido Sin comijo del sol Os decimos tirar a los muertos por la borda Pero los tiburones empezaron a seguir al barco ¿Y qué pasó al final? Lo que pasó fue que aprendí tres valiosas lecciones Alejarme de los barcos En cuanto a navegación Confiar solamente en la luna y en las estrellas Y que cuando salgan dos Nunca, nunca hay que dormirse Oye esas lecciones Vale, bien Nosotros somos dos Sí Con un poco de suerte se me come glotis Y me puedo ahorrar el resto Vale ¿Cómo sabes a dónde vas? ¿Es la luna ahí? Siempre está ahí paradita a mi derecha De esa forma sé que voy en línea recta El truco más viejo del libro ¿Podrías traer ayuda? No, por supuesto Te prometo que pediré ayuda en la próxima cabina de teléfono Por la que pase, no más Bueno, no quiero romperte el ritmo Así que acabo de agotar todo tu diálogo Cuidado con los monstruos marinos ¿Por qué? ¿Quién son los de este? ¿Quién es el otro? Eh, habla con los... Ah, va ¿Quién es el otro? Mmm, vale Vale, brijos No molestan a brijo chepito Estoy demasiado brillante para ellos ¡Ja ja ja ja! ¿Puedes moverte? La lucecita No, empate a agarrarle Empate a agarrarle Aguanta ahí, hermana Lucecito, hermana Ándale, 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 let go, eh, cate a tu propia lámpara, fuck, ¿qué pasa con eso? Así que tiene que hacer los dos, es el espíritu de la tierra, manes, no del mar. Bueno, ahí, cierra el bajo del mar. O sea, hay que conseguir hacer eso, pero que Glotis coja la luz, no sé por qué no lo ha hecho. Bueno, mientras llega el señor, voy a mirar qué hay que hacer exactamente, porque lo has hecho bien, o sea, le has agarrado. Y coger esa luz de arriba no nos gusta. Es una luz que no, que no, que no, que no, no le gusta, no. Ah, no, es todo lo que me toca. Glotis, has dejado de mirarme. Sí, en algún momento se ha cansado. Eso es menos inquietante, pero al mismo tiempo ahora me siento más sola. A veces lo quiero todo, Glotis, lo sé, lo sé. Por ejemplo, ahora mismo quiero una piña, para vivir. Y eres amarillo, Glotis, podríamos hacer que tu cuerpo absorbiera sin más. Y técnicamente eso convierte a M en Patricio, que no es muy halagüeño. Tienes que agarrarlo y luego, mientras agarras, irte moviendo en dirección a Glotis. Ah. Porque Glotis, lo de dar un pasito, no se le da muy bien. Glotis ha gastado todas sus conexiones neuronales hoy ya. No, a hablar no. No hace ni cinco minutos que ha pasado con otro naufragio. Bueno, no quiero romperte el ritmo. Es específicamente en la parte derecha. Venga, muévete para allá. ¿Puedes? Claro, claro, claro. Ah, ya está. Es que se supone que debería hacer con esto. Sígueme. ¿A dónde me llevas? A la luna. Y la luna. Pues todo bien. Sí, estamos poniendo una vida a otro. Un señor que estaba tan tranquilo bajo el mar. Le hemos vuelto. ¡Mami, es esto! ¡La perla! ¡Uh! Sabía que algún día la encontraría. ¡Ay, rico, 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 rico! ¿Pero de qué te sirve? No lo sé. ¿Está pasando algo? ¿Qué está pasando? ¿Ya que habíamos modelado el pulpo comparado con absolutamente todo lo demás? ¿Le tiran gente al pulpo? No lo sé, pero no me gusta la forma en la que nos está mirando esa cosa. Oye, no hables así de glotis. No pienso bajar así mientras ese monstruo me esté mirando. ¡Vale! ¿Glotis? ¡Glotis! ¡Baja ahí y habla el idioma de los demonios con ese pulpo! ¡Ni en los sueños! ¡Tengo miedo! ¡Voy a quedarme aquí arriba contigo! Tengo cosas más importantes en las que pensar que en el robo de joyas. ¡Ya no! ¿Puedes hablar con el personajito esto? No puede ser. ¡Eh, quita las manos! Nada dentro de la urea de chepito externo chepito. Oye, chepito, ¿qué tal un baño? Estás llamando demasiada atención. ¡Qué lástima! ¡Estás tan pegado a ti como los lapas a mis tejas! ¡Así que no se te ocurra pensar en robarme la perla! ¿Pero va a ir para el fondo? Solo tengo una cosa. Bueno, Pepito, espero que te guste ser un repollo marido. No quiero romper mi pulpo. 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 ¿Se puede ser otra en el fondo? Hay una piedra y parece que hay algo, pero no se... No se puede hacer algo, ¿verdad? No quiero romper mi pulpo. No quiero romper mi pulpo. ¿Qué pasa? Nada, 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 nada. Ah, entiendo, sí. Ayph! Tira las manos, Tobias... ¡Dónde... siga con las manos almejas. No... no tienen. Uhuh,éh, mis botones Hola, niños. Ay Livam! ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿No puedes dejarme aquí solo? Pues aquí. Que es mala persona. Mala persona, Manuel. Es muy mala persona. Hostia, el culpo. Cuidado, ¿eh? Hostia, ¿pero qué culpo? ¡Uhú! Parada que nos dirigimos al sur. Pero no hay nada en ese borde del mundo, excepto... ¡El borde del mundo! Escúchame, nos hemos encontrado con quizá el mejor autobusero del mundo. Y otra cosa. ¿Cómo cuánto rastro de destrucción y no vidas aplastadas vamos a dejar? ¡Mani! A mí no me lo preguntes. Soy así de mala persona todo el rato. ¡Madre mía, M! ¡Madre mía, M! Nada por ahí, excepto oscuras aguas. ¿Y remordimientos? Ninguno. No nos quedan, niños. Solo más y bon. No, no. Ni un remordimiento. Mira, no. Ninguno. No me quedan. Lo siento, ¿eh? No. Volía tener todos en una cajita e ido a mirar. No queda. Bienvenida al, creo que, penúltimo mapa del juego. Ajá. Este es Peña. ¿Sabes? ¿Sabes qué? O sea, quiero decir... Sé que te gusta este juego. Y me creo que te guste este juego. En ningún momento voy a decir, es mentira que te guste este juego. Ahora, ¿tago que llevas los últimos tres mapas, que hablan de peñazos, me pregunto? A ver, Rubacabano, dije que fuera un peñazo. Creo. Creo que en algún momento, cuando estábamos correteando... No, hay puzles que son un peñazo. Ah, entiendo. Este, creo, si no recuerdo mal, el problema de este es que es grande y un poco laberíntico. No, como Rubacaba. Ah, yo por Rubacaba me guiaba. Era recogido. Está bien, está bien. No estoy ni un poco preocupada. Money. Esto será un puzzle más adelante. Money. Si mi problema es que no distingo qué parte es mapa y qué parte no. No distingo en plan de, ¿por aquí se puede ir? No. ¿Por aquí se puede ir? Parece que tampoco. Por aquí, bueno, el sitio donde ya estaba. Bueno, pues adiós. En la puerta. Sí, ya lo sé, pero igual esto también es mapa y no lo sé. Nada, por ahí no hay nada salvo aguas oscuras. Ya, ya, y si por aquí de pronto, mira, por aquí de pronto sí. No me jodas. Que no, que no. Que no, que no. Que no, que no. No entiendo ni qué pasa. A ver, señor. Deja sus herramientas. No vas a salir de aquí por la fuerza. Tío, si te ha reino de vuelta ese libro podría crear muchos problemas. Que no, hombre, no. Se habría mojado todo el papel y no se leería nada. Sí, el concepto es que estamos bajo el agua, ¿no? Es muy... No. No sé cómo bajar ahí sin que esa corriente me arrastre hasta el borde. Ahora me moriré. Bueno, el juego lo intenta... O sea, el destino lo intentará, pero Manny conseguirá salvación. ¿Qué? Te has agarrado a la... Pero Manny, no te agarres, suéltate. Se libere. Suéltate y con un poco de suerte serás un repollo. No puedo correr, no. ¡Ah! ¿Cómo? Ah, pues ahora tengo barra en los pantalones. O sea, si esto estuviera yendo hacia arriba, habrías podido ir un poco a la superficie, pero tampoco habrías podido hacernos. Glotis, voy a colarme dentro y buscar a Merche. ¿Y qué si ese pulpo vuelve mientras tú no estás? Pues se te comerá. Ajá, pulpo estúpido. Sí, bueno, una cosa, Glotis, te explico. Si tuviera que elegir entre que el pulpo se te comiera y mirar de lejos un zapato que se le cayó una vez a Merche... ¿Eh? ¿Eh? ¿Manny? No duraría ni un minuto en el tema de su interés por los zapatos, ¿sabes? Es decir, yo te comento, Glotis, pues si quieres salir corriendo, ya. Me sorprende mucho que aguanta Glotis. Esta puerta está cerrada, dijo, con la calavera pegada a la puerta. Y Susito, ¿eh? Barranco. ¿Por qué? ¿Esto es un templo dedicado a lava de café? ¿Esto qué coño es? Esto es... un despacho, parece. Pero porque hay dos cámaras distintas en un despacho tan pequeño. Bueno, mira, da igual, ¿qué es esto? ¿Puedo cogerlo? ¿Es mío? No, eso es fumar, Manny. Coge cosas. Sí, la voy a parar de abajo. Ah, pero ¿qué hay detrás de la silla? Un cenicero. Bueno, está delante, también. Que no lo había yo visto, detrás para mí. Nada. Mí, cagón, me lo he salado. ¿Qué es esto? Merche. ¡Merche! ¡Merche, de verdad! ¡Merche! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver cómo te está viendo el viaje, soy tu agente de viajes, ya sabes, jaja. Gracias por la botella de champán que me enviaste, me llegó al alma. Ahí estoy en una trampa, intenté decírtelo. Domi no me está gozando como cego, no quería determinar a los prisioneros como yo. ¿Pisionera? ¿Dónde está tu celda? ¿O que compartes...? Toma, venga, te la mereces. Si eso es lo que piensas de mí, ¿por qué entonces por qué has venido? Porque aquí está su puesto. Aquí, trabajando para mí. Estaba seguro de que vendrías. Bueno, mano, Manuel Calavera siempre está con el equipo ganador, ¿verdad, Manny? Por esto estás aquí ahora. No estoy entendiendo cosas. Voy a salir de esta roca y me voy a llevar a toda esta gente porque acabo de decidir hacer un cambio de alineamiento así. ¡Flop! Manny, no hay forma de salir de esta isla. Me temo que estás atrapado aquí, en mi pequeño programa de formación para ejecutivos. Mira, pibe, necesito que ocupes mi lugar. Tengo que volver a la ciudad. ¡A la acción! ¿Quién es este señor? Este era el otro agente de ventas que estaba al principio del juego. Ah, claro, me suena mucho. ¡Te asienta, Manny, pero tuve que entrar. Me estaba rogando. Ya no necesito a él. ¡Aaaaaaah! Lo que decíamos de que estaba bien. Te voy a convertir en polvo por eso, cabrón. Quería haberlo hecho yo. Pero ahora, déjame que te enseñe en tu nueva oficina. ¡Tonk! ¡Cuidado, Bibi! El nuevo jefe se está despertando. ¿Qué pasa con la maníbula? Eh... ¿Qué dudas tienes? ¿Está hablando mami? Creo... Dime. Está diciendo todos los tacos que estoy pensando. Está fumando mientras dice tacos en silencio. ¿Dejamos el capítulo aquí? Esperamos que os haya gustado la aventura submarina. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!